Aquí presentamos los 5 mejores kits de decoración de pasteles. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. 38 Pieces Cake Decorating Supplies Kit. Como todas estas boquillas son reutilizables y antiadherentes, eliminar los residuos al final del día será un juego de niños 06. Al ser un producto no tóxico, no dañará la salud del comensal. Como son fáciles de usar, los más pequeños pueden ayudar en la decoración de las delicias hechas a mano. Número 4. Wilton Ultimate Juego de Decorar Herramienta Kit. Si buscas todo el equipo que necesitas para empezar a decorar cupcakes, pasteles y galletas, esta es la solución para ti. Puntas, bolsas, espátulas, rodillos para fondants, cortadores, equipos de impresión de tapetes, herramientas y pinceles son algunos de los artículos incluidos. Es apropiado tanto para principiantes como para expertos. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. 56 boquillas de acero inoxidable para repostería. Cuando se trata de una amplia selección de boquillas, esta es una opción estupenda porque viene con 56 formas diferentes para hacer de sus pasteles una verdadera obra de arte. Todas son fáciles de limpiar, lo que garantiza que sus boquillas estén libres de contaminantes. Número 2. Wilton 2104-0240, juego de boquillas maestro. Estas boquillas encajarán perfectamente en tus mangas gracias a los adaptadores que se incluyen en este paquete. Están compuestas de acero inoxidable, por lo que son duraderas y seguras. También viene con clavos florales y una caja organizadora con tapa para mantener todo ordenado. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Marriu Indic 68 PCS 21 Conjuntos Cake Decoration Tool Set. Uno de los juegos de cortadores más completos para crear magníficas decoraciones en cupcakes y pasteles utilizando materiales comestibles y no comestibles. Será sencillo crear flores y otras figuras. Viene con unos cortadores muy útiles para eliminar los bordes irregulares del fondant que utilizarás para cubrir toda la tarta. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.